¡Era una pesadilla! ¡Félix! ¡Hey, tiene que saberlo, Pepe, es necesario! ¡Nadie habla de Bruno! Siempre tenía visiones terribles. Y luego, ¡para! ¡Bum! ¡Esta se cumplía! ¡Que aquí no se habla de Bruno! ¿Y si solo no entendían lo que veía? Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. ¡Más! Justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube esa vez, río con voz misteriosa abrió. ¡Ruento! Tú cuentas la historia, lo hago yo, lo siento mi vida es lo tuyo. De que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal. Abuela de la sombrilla, ruda en un huracán, un día feliz pero es verdad. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. ¡Hey! Me he vuelto a ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro hay donde ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar. Error en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar. No se habla de Bruno, no, 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 no. Él dijo mi paz se moriría y fe. No, no. Él dijo serás panzón y justo así fue. No, no. ¿Qué me quedaría sin pelo y mírame bien? ¡Oh, no! Las profecías se cumplen cada vez. Él dio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar. Oye, María no va a llegar. Él vio en mí un amor imposible pactado. Al fin, en lazos con otra. Casi lo puedo oír. No, 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 no. De ti ni un sonido saldrá. Yo no puedo oír. Oh, Bruno, sí, sobre Bruno. Ya digan lo que sepan de Bruno. Denme la pura verdad de Bruno. Isabela, tu amor llegó a la edad. No, en fin, en nuestras manos después. No, en tu vida de sueños vendrá. Ningún amor, déjame Iniciando su sueño Tu cuento es la historia Oye, María no va a llegar Eniciando tu amor Que si no amas La silla de sueños me está Abuela de la sombrilla En lugar de quien tú En su sueño, hoy que él Llegaron Con o sin ton Soy realmente especial Igual que el resto de mi familia Eres justo Lo que la familia necesita ¡Ay, no! Encanto de Disney Hace muchos años Esta vela bendijo A nuestra familia con un milagro Nuestra casa Nuestra casita Se llenó de mágico Hola, casita Pisos Cajones Todos juntos Con el tiempo Cada miembro de nuestra familia Cecilia, de tu mano Recibió su propio don mágico Ajá, ajá Sí, te entiendo No soy súper fuerte Como Luisa Los burros otra vez Se salieron Ya voy O divinamente perfecta Como la señorita Perfecta Isabel Pero mamá ¿Por qué soy la única Que no recibió un don? Eres igual de especial Que cualquier otro En esta familia Tú sanaste mi herida Con una arepita Con queso Casita ¿Qué sucede? La magia está en peligro ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar Hay que proteger a la familia Es mi oportunidad Voy a salvar la magia Pero ¿Cómo se salva la magia? Con lo que te quiero Me he perdido a mi Dios Mirabel El destino de la familia Todo va a depender De ti No puedo hacerlo Yo me ayudo Las papas Ya me contaron todo No, quieto Hasta en los momentos Más difíciles Hay luz Cuando menos la esperas Muchas escaleras Pero es bacano Tener un amigo No, se fue volando No me quiere ¡Cobarde!